¡Te pedorra! ¡Póstelo! Cuando se pasa 81, lo voy a decir, chinga, me hubiera puesto los dedos. 81, Clara. 81. No, no salga al revés. ¡Happy birthday to you! ¡Pero puede bien desecar! ¡Happy birthday to you! ¡Y cuanta esa pila, papá! ¡Happy birthday to Clara! ¡Happy birthday to you! ¡Ay lo que más! ¡Ya! ¡Puede donde está! ¡Puede donde está! ¡Y estas son las mayanitas que cantan! ¡Puede donde está! ¡Puede donde está! ¡Puede donde está! Nosotras cantamos a ti Cresceta, clara despierta Mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan La luna ya se metió Quítale, quítale las, las de las No, porque es cheese cake No importa Es cheese cake Una mordidita mamá Un pesito Nadie te va a mentar Nadie te va a mentar Porque van a querer cheese cake Beto No importa Nadie te va a mentar Ya, no Dale Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, 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 ya Ya, tráete el otro pastel Nadie, tráete el pastel No, por qué No, por qué No, no, por qué Otro también No es nada No es nada ¿Por qué tienes miedo? No es nada Por eso con más morrida Ya le da la pinche morrida No, y le da la pinche morrida No, porque ese chico está muy caro Esa es boca No, mira Bro, ¿por qué tienes que ir ¡Oh! ¡Oh! ¡Es que el lindo llamo! ¡I got the jelly! ¡I want jelly! ¡Morvisa! ¡Morvisa! ¡Morvisa!